Método de eliminación de Gauss En este video veremos un sistema incompatible. Recuerden que los demás videos que hemos resuelto sobre el método de eliminación de Gauss se los dejo en la caja de información abajo para que los chequen. Recuerden que el método de eliminación de Gauss busca hacer transformaciones elementales buscando un escalonamiento y que el sistema se resuelva más sencillamente. El primer paso que se tiene que hacer en el método de eliminación de Gauss es enumerar las ecuaciones que tenemos y los procesos que son válidos en el método de eliminación de Gauss son a cambio de ecuaciones, b multiplicación de una ecuación por un escalar que es, como ya vimos, un número real y c suma de una ecuación con otra. Comencemos con el ejercicio. En este ejercicio tenemos nuestra primera ecuación lineal que es x-2y igual a 5, la cual enumeramos con el número 1 y la siguiente que es , la cual enumeraremos con el número 2. Entonces hagamos el método de eliminación de Gauss con puros coeficientes y con la manera de escribir el proceso que vimos en el video pasado. Escribimos los puros coeficientes, el coeficiente del primer valor es 1, porque es sólo la x, escribimos el 1. Después tenemos , quitamos la variable y y sólo nos quedamos con y escribimos y siempre va a ser del otro lado de la igualdad nuestra última columna, en este caso tenemos igual a 5, por lo tanto escribimos 5. Y para la segunda ecuación tenemos , el coeficiente es , escribimos , y luego tenemos , entonces quitamos nuestra variable y y sólo escribimos , que es este 6. Y del otro lado de la igualdad tenemos , por lo tanto escribimos como nuestro último valor. Al igual como lo hicimos de este lado, enumeramos nuestras ecuaciones, esta va a ser nuestra ecuación de renglón 1 y esta va a ser nuestra ecuación de renglón 2. Y recordemos que el método de eliminación de Gauss busca, mediante transformaciones elementales, hacer un escalonamiento, esto quiere decir volver los valores 0. En este caso, como son dos ecuaciones con dos variables, sólo vamos a tener un escalonamiento, que va a ser igual a hacer 0 el , y como lo dicen nuestros incisos, podemos multiplicar las ecuaciones por un escalar, es decir, por un número real y también lo podemos sumar con otro, que es lo que nos conviene hacer en este caso. ¿Cómo eliminar este , bueno, si sabemos que vamos a sumar una ecuación con otra, tenemos que multiplicar la primera ecuación y lograr que al sumarla con un , nos dé 0. Entonces, ¿qué podemos sumar en este para que nos dé 0? Bueno, pues 3-3 nos va a dar 0, entonces buscamos multiplicar por un 3, y este como es un 1, podemos multiplicar el 1 por 3, 1 por 3 nos va a dar 3, y sumado con la ecuación 2-3 nos va a dar un 0, y eso es lo que se va a hacer en este caso. Ahora escribimos ese proceso para que no se nos olvide que estamos haciendo con nuestras ecuaciones lineales. Recuerden que la forma de escribirlo va a ser de esta manera, pero la que más se usa ya la vimos en otros videos que se los dejo en la caja de información. Ahora, recordemos que colocamos nuestro escalar en el renglón que se va a multiplicar, entonces esto nos quiere decir que el renglón 1 va a ser multiplicado por nuestro escalar 3, y sumado a nuestra ecuación o renglón 2 que es esta, y hagamos las operaciones. Primero nos dice que este valor va a ser multiplicado por nuestro escalar y sumado con la ecuación número 2, entonces tenemos 1 por 3 nos va a dar 3, y 3-3 nos va a dar 0, escribimos 0 de este lado, y continuemos con el siguiente, menos 2 por 3 nos va a dar menos 6, menos 6 más 6 nos da 0, escribimos 0 abajo, y por último tenemos nuestro 5 que va a ser 5 por 3 nos va a dar 15, 15 menos 10 nos da 5, escribimos 5 de este lado. Ahora recuerden como la transformación elemental se tuvo en esta ecuación que es nuestra 2, ya no va a ser nuestra ecuación 2, va a ser nuestra ecuación siguiente que vamos a poner como número 3, y como la primera no se modificó, va a seguir siendo nuestra ecuación 1. Esto es importante para sistemas de ecuaciones más grandes, que en los siguientes vídeos veremos. Ahora notarán que no sólo se hizo 0 el escalonamiento que buscábamos, sino otro 0, lo cual va a haber un problema al momento de simplificarlo. Ahora ponemos nuestro escalonamiento, que es este, sólo tiene un escalón, ya que sólo son dos ecuaciones con dos variables, y lo que se busca es que debajo del escalón haya un 0, que lo logramos al hacer esta transformación elemental. Pero ahora nos surgió otro 0, y si continuamos con el sistema de simplificación, nos quedaría que tendríamos esto. Recuerden que la primera columna equivale a nuestra variable x, la segunda por la y, entonces tenemos que 0, que es la segunda columna, y va a ser igual a 5, y si simplificamos, tenemos que 0 por y nos va a dar igual a 0, y como del otro lado de la igualdad tenemos 5, tenemos que 0 va a ser igual a 5, lo cual es una incongruencia, por lo tanto, esto nos quiere decir que no existe una solución para nuestro sistema de ecuaciones, lo cual lo hace un sistema incompatible, lo cual quiere decir que no existe una solución para nuestro sistema de ecuaciones. Espero les haya servido mucho este vídeo, si fue así no olviden darle like y suscribirse al canal, que me ayudan mucho con eso. Nos vemos en el siguiente vídeo amigos. Adiós.